Portero de la América y su esposa pierden a su segundo hijo Lamentablemente este lunes 31 únicamente han destacado notas de fallecimiento y creo yo esta es la más triste pues como vieron en el título Oscar Jiménez quien se desempeña como portero de la América y su esposa Mariana Echeverría informaron que tristemente perdieron a su bebé semanas después de anunciar que serían padres por segunda ocasión noticia que fue acompañada de un corto mensaje en el que expresaron el profundo dolor que sienten porque de alguna manera se imaginaron una vida con su bebé y ahora que se ha ido solo hay un fuerte vacío en su interior y ahora lo único que les queda es una vida sin él además expresó que la vida les está poniendo pruebas muy fuertes pero cada prueba les da mayor resiliencia y pese al dolor que sienten en su interior aún les queda un motivo para continuar adelante para no rendirse se llama Luca quien los necesita en su vida y con todo el amor que les queda pidieron al público respeto en este proceso que no ha sido nada fácil personalmente les mando mi más sincero pésame porque este tipo de noticias siempre me pone mal escucharlas y les deseo lo mejor en su futuro no olvides suscribirte y regalarnos un like así no Gracias por ver el video.